Es una magia El amor es una magia, como diría mi tío Tito Pero si hay saliditas, padrinos y coincidencias en viajes entre amigos ¿Por qué ocultarlo? Así es que nuestro amigo Hugo García Habría viajado nuevamente con Alessandra Valareso Es como una luz La gente de Mario tenía un gorgojo arriba de la K Así que iba a repetir su reportaje Así que iba a repetir su reportaje Pero ya reconocieron esa vestimenta super fresh, cómoda La risa que se escucha de fondo en esta historia de baña Y por supuesto, esta foto Donde se ve claramente a la Brudao y al costadito la Valareso Bueno, bueno Otra prueba más que Hugo ya anda frecuentando más a la influencer Porque la lleva a disfrutar Y que por supuesto le eche miles de porras mientras Hugo realiza sus deportes y aventura Ay, me pregunto qué diera la Mafi Wafi Al parecer ya fue parte de su historia La próxima por favor Pero tiene un aire, no sé, la chica se parece Se parece muchísimo entre sí, es cierto Hablábamos, ¿no? ¿Cómo se llama el actor argentino? Pablo Heredia se parece no mucho a... Sí, sí, sí A Diego Rodríguez ¿Quién es Diego Rodríguez? Diego Rodríguez, el muchacho con el que está frecuentándose Ah, ya, 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 que se parecen, ¿no? Y también acá el caso se repite Alessandra se parece mucho a Mather Tiene un aire, ¿no? Tiene un... Mastre un aire, tiene un huracán Como que se alejan Pero se alejan y buscan el mismo prototipo, ¿no? El mismo prototipo de mujer o de hombre, ¿no? Es probable, es probable Ahora, este viajecito ya debe haber terminado, ¿no? Este viaje ya terminó, ¿no, muchachos? No, me comentan que sí, sí Este viaje sí que ya terminó este viaje Por eso, pues Uy, o sea que... Paran viajando, o sea, paran viajando cada rato Ah, la semana tienen dos viajes, más o menos Sabrás El que puede, puede, y el que no, y el que no, comenta Nah, pues nosotros comentamos, nomás Quedamos tempito Pero si tantos viajes tienen Tantos viajes se hacen Es porque la están pasando súper bien en los viajes Y se llevan bien Hay química, hay química Ahora, ¿se estarán quedando en tres cuartos? Digo, en uno se queda Bania ¿No? Bania con Mario Otro cuarto para Alessandra Y otro cuarto para Hugo ¿Tú crees? Obvio No, 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 yo no creo ¿No son tres cuartos? No, 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 yo creo que dos cuartos más Dos cuartos más Ah, ya, ya era En un cuarto se queda Hugo Mario Claro, pues Y en el otro se queda Bania con Alessandra Claro No, escúchame No, 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 no Yo tengo, yo tengo ahí este Todo mi equipo ahí está averiguando todo Ah, ¿también tiene equipo? Sí, también, también ¿Y qué te han dicho? Me han dicho ahí que son dos cuartos Mi equipo de investigación, no sabe lo que es Dos cuartos son Dos cuartos Este Estoy investigando un poquito Es un equipo de investigación No es un celular nomás Escúchame Estoy investigando un poquito más Para decirte así Cierta Con exactitud todo, ¿no? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no viajas a Obestangui? Esto es un lente ¿Tú crees? Eso voy a hacer, ¿ah? Eso voy a hacer, creo Ya saben